Sí, como ya ha podido volver el primer rival que estaba aportado para perder el 16, no... ¿Qué te parece? Pues mira, como he visto, vamos a firmarnos en el paro del tiempo. Gracias, para que me diga un año. Sí, esa es la que nos ha aportado. Sí, gracias. 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 Gracias.